Vídeo rápido con las últimas noticias de Messi y Neymar, empezamos por la pulga. El equipo cuenta hoy con un Lionel Messi en estado de gracia que a pocos meses del inicio del Mundial de Qatar ilusiona a todos. A la hora de comparar los números del arranque de Leo son impactantes. En su primero cuatro partidos ya convirtió cuatro goles y entregó dos asistencias, incluida la de media cancha para Mbappé frente al Lille. En todos completó los 90 minutos en cancha y uno hizo doblete con la perlita inédita de su primer tanto de chilena. Y también ayudó a crear varios más. Bastante diferente fue el contexto cuando Messi se estrenó en el club parisino en agosto de 2021. En sus primeras apariciones, dos por Ligue 1 y dos por Champions, convirtió una sola vez frente al Manchester City. Tres fueron como titular, dos veces completó los 90, en otra Pochettino le sacó y hubo un cruce fulminante de miradas y además vio una tarjeta amarilla. Lo de Messi es llamativo, pero también el equipo mejoró bastante sus estadísticas a nivel general en este arranque de ciclo. Mientras la prensa francesa llena páginas con los supuestos cortocircuitos entre Mbappé y Neymar, de la mano de Galtier lleva cuatro triunfos en fila, con la aplastante cifra de 21 goles a favor y apenas tres en contra. Ah, le ganó la Supercopa Francia y ya festejó un título. Estamos tratando de encontrar el mejor equilibrio para los tres delanteros, Messi, Mbappé y Neymar. Ya jugaron juntos el año pasado, pero en otro esquema. El que usamos me parece el más adecuado para los perfiles de cada uno. Cada uno tiene que hacer su parte, pero agradecí la forma en que se expresaron con el deseo de jugar de uno para el otro, explicó Galtier luego del 7-1 al Lille. Por tanto, gran arranque de temporada para un Leo Messi que ha empezado mucho mejor que la temporada anterior, al igual que su compañero y amigo Neymar. Y es que el brasileño ha empezado como nunca en este año de Mundial la temporada con el equipo parisino. El Neymar competidor ha salido a relucir cuando ya, rebasada la treintena, muchos esperaban su decadencia. El rebelde delantero se empeñó en responder de nuevo a sus críticas este domingo ante el Lille, dos tantos y tres pases de gol en un impelable 1-7. Ya son cinco dianas y seis pases en tres jornadas de Liga, números que se suman a los dos aciertos en la final de la Supercopa ante el Nantes 4-0. ¿Alguien da más? No. Y eso que los indicios podían llevar a pensar que en un irreversible declive del jugador, el Paris Saint-Germain se planteó en junio venderle para renovar un equipo que tuviese menos vedettes mientras daba plenos poderes en Mbappé. Y hace menos de dos semanas se quedaba fuera de la carrera del Balón de Oro después de encadenar nueve nominaciones en la última década. Antes de arrugarse, todas estas circunstancias adversas han estimulado a Neymar, más implicado que nunca. La prensa francesa tan crítica con las actitudes del jugador con la hinchada parisina, no ha tenido más remedio que levantarse el sombrero. La equipe, el diario deportivo de referencia en Francia y uno de los organizadores del Balón de Oro, le ha otorgado una media que rosa el sobresaliente, un 8,5 en los últimos cuatro encuentros oficiales. Ante el Lille campeón de Francia en 2021, Neymar también demostró que las rencillas con Mbappé están en apariencia olvidadas. Sirvió al francés en dos ocasiones y los abrazos entre ambos regresaron. Al término de una semana de tensión que amenazaba con socavar el ambiente del vestuario. El fin de semana pasado, Mbappé no había encajado bien que el brasileño hubiese lanzado un segundo penalti en la goleada ante el Montpellier 5-2. Y aún menos le había agradado los me gusta que Neymar dio a los seguidores que le consideraban mejor tirador que Mbappé. Hace cinco años, cuando el internacional canariño había fichado por el Paris Saint-Germain a cambio de 222 millones de euros, el todavía fichaje más caro de la historia, tuvo un rifirrafe parecido con el uruguayo Edison Cavani en el que fue bautizado como Penalty Gate. Por tanto, tremendo el arranque de un Neymar que llegó a estar en el mercado a principios de temporada.